Los equipos de la primera división siguen los entrenamientos con el protocolo establecido, pero el objetivo claro de todo este esfuerzo es volver a la competencia que se suspendió desde marzo. El capitán de los Guerreros del Sur tiene claro que todos los jugadores tienen que seguir el camino emitido por las autoridades para que puedan volver a la acción oficial y terminar este campeonato. Los Guerreros del Sur cumplirán este viernes la primera semana de prácticas, aspecto que tiene motivados a los jugadores quienes dejaron atrás los ejercicios en casa para retornar a la cancha. Bien, bien, bueno, la verdad que estamos motivados. El hecho de venir acá y practicar lo que nos gusta, eso es motivación, ¿verdad? Ahora hay que tratar de estos días aprovecharlos al máximo como el profe para seguir conociéndolo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de su idea y seguir llevando a cabo sus cosas que él desea. El protocolo para partidos ya está diseñado, lo que falta es la aprobación por parte de las autoridades de salud.